El primer partido ha sido como una eliminatoria, creo que ha sido muy igualado. Lo que pasa es que el equipo de fútbol se mide por el acierto y por los goles. Y en eso es un estado donde se ha estado mejor y con pequeños detalles han hecho peor. Tomás, lo sabía. Seguimos hablando de preguntas, vamos a prioritar a los compañeros. Sí, yo quería preguntar por una subana en concreto en la primera parte, que ha caído Bravo dentro del área. No sé si te ha aparecido. Yo, ha habido dos subas, un perante muy probable en cada área. Yo la del Bravo sí he visto lo que estaba en mi manquillo y esa no la he quitado. La otra no la he visto pero me ha reconocido por ahora que eso que ha dado. Entonces, la diferencia es que uno a la lucha a la otra. Y yo creo que eso sí, es una jugada determinante. Verdaderamente es, como el jugador dice, lo que espera el jugador, sabe además que el hecho de me interrumpir a mí no gana nada. Y me dice que sí que él decidía un poco antes que la pelota toca y todo se arrojó. También hay que marcar el hecho de lo que decís que me interrumpió. Pero hubiera condicionado totalmente la eliminatoria. Yo creo que si hemos conseguido ir a conectarse con el resultado de tener a 10.000 espectadores nerviosos durante toda la eliminatoria, pues yo me imagino que si hubiéramos, nos hubiera quitado penaltis y hubiéramos conseguido marcar, pero no sé, igual, no estaríamos hablando de otra cosa actual. Maris, tampoco hemos tenido mucha suerte con la portería. Dos palos, dominio, llegadas. Yo creo que hoy, me llama la atención que yo creo que el mejor de ellos ha sido el portero. El jugador, por lo menos ha tenido intervenciones que ha tenido mucho protagonismo, ha sido un partido de casa y un equipo que no ha conseguido hacer el gol. Y yo creo que a perder los palos, yo creo que hemos tenido muchas llegadas y yo creo que hemos sido capaces de generar más situaciones que el club de casa. Pero, también la verdad que, mi punto de vista es el objetivo, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que no hemos sido peores en el conjunto total, no hemos sido peores que en el país. Es mi sensación. Yo creo que nos vamos con la cabeza muy alta. O sea, a pesar de haber salido derrotado, os voy a acordar entre yo, pero hemos hecho un trabajo. Pero, por eso, es una pena, ¿no? Cuando tú haces muchas cosas bien y yo, ni todo, no tienes premio, pues fíjate, el día que nos salga las cosas mal, no lo puedo pasar. Es una pena imposible. Yo estoy, como has podido decir, de editar los jugadores por la entrega, todos están muy bien, pero aquí esto se cuida por los resultados. Nosotros, a la primera vez, también nos hemos quedado en casa. Entonces, también sabíamos que para ganar el mercuris íbamos a tener que ser mucho mejores, que en jugadas puntuales y de acuntaje, como mínimo, no ser perjudicados, tener acierto, y una serie de pequeños detalles han hecho que la admiratoria se haya desalzado. Y ahí hemos, en fin, una carrera que no ha visto en los dos partidos, que se han ganado en casa y fuera, no puedo decir nada, ¿no? Yo creo que nuestro equipo ha dado, no sé, no sé cómo lo veis aquí en el cante, pero nuestro equipo ha dado un nivel bueno. ¿Cómo están los chicos ahora en el vestuario? Pues normal, pues está... La sensación de que les podíamos, de que no éramos menos, pero... Nos hemos vuelto a encontrar con el San Vicat, no igual de toda la temporada, pero sí de los últimos partidos que no hemos sido capaces de hacer gol, y así es difícil pasar, ¿no? Pues está claro. Bueno, tampoco... Ellos también van a hacer gol antes, ellos no van a hacer un plástico. Quiere decir que... Nosotros hemos estado bien defensivamente, contra un equipo que tiene mucha calidad, juega en su campo, lo hace grande, tiene individualidades... Tienes que correr mucho para atapar, para llegar a todos los sitios, y luego, claro, tener esa frescura arriba tampoco es... Y claro, luego... Y sobre esto hemos acabado con variantes en ataque, ¿no? Pero... La práctica de Tudela normalmente es que respecto al EF, pues a la hora de ir al mercado a fichar al EF tiene 15 goles, pues no solo están pensando en Tudela, ¿no? Entonces... Con eso tienes que jugar. Eso no es ninguna sorpresa, que el máximo goleador puede ser entre los goleadores del grupo, o no es una sorpresa. La última ya de cuatro, a los demás. Eh... Me ha llamado la atención que has dejado fuera de la convocatoria a tres jugadores de ataque, a Iván, a Arcaich y Samanis, teniendo que ganar el partido. No sé si tenías tratada la decisión, o... Bueno, yo creo que... Nosotros tendríamos una lógica, hemos tenido una lógica durante todo el año, y hemos funcionado con esa lógica, y... 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 también podría, algunos de ellos podría haber aportado, lo que pasa es que la convocatoria solo permite el 16, y... y... no sé, la decisión que hemos tomado ha sido lo que hemos considerado la más correcta desde el partido. Luego, la realidad, pues, no sabemos lo que hubiera pasado, si hubiera estado ellos en Arquillo. ¿Una cuestión más? Eh... Por lo que está en Arquillo, ¿qué... o veí capacitadores para ascender a Según? Es que no... no sé... no conozco a los demás. No te puedo... Yo no... Si me preguntas por el... el... el Cádiz, o yo que sé, el Reus, no los he visto. Entonces, no puedo... no puedo saber si... si está a su altura o no. Pues, hombre, por la decisión que tiene, y toda la gente que se ha movido, y el campo, y... y la historia, y esas cosas, pequeñas cosas, eh... en momentos puntuales ayudan, y yo te digo, no quiero decir... no... estoy seguro que el árbitro normal es nada que interconeñarnos, ¿no? Pero siempre es más fácil, pasan por el árbitro del árbitro del árbitro que un... que un reto. Si hubiera sido lo mejor posiblemente, el reto no hubiera tenido el árbitro. Es una opinión. No lo que me gustaría nadie. En cuanto a jugadas, se refiere también, eh... por parte de Nalas, sus jugadores se quejan de que el jugador animado es regalo. ¿No? Lo único que podría quejarse por... bueno, si no he visto las imágenes de la televisión, eso no lo sé. Pero... normalmente nos quejamos todos, las cosas que me iban mal, no lo sé. Yo no puedo jugar las pruebas de juego que no he visto. Las jugadas de penaltis, si son en tu área, sí. Pero una jugada de... bueno, me parece que haya sido bueno y... no, eso no lo sé. Pero... puedo opinar sobre lo que conozco, de lo que haya visto. Vale.